bienvenidos a un nuevo vídeo de la izquierda del dial hoy culminamos esta serie de nuevas adquisiciones y esta vez le toca el turno a los cd ya habíamos hecho vinil casete hoy los cd tengo unos cd que compré en la tienda donde trabajaba que ya cerró se mudaron para color spring más lejos donde estoy así que no puedo estar allá pero estaban rematando los cd a 4.99 y conseguí unas cosas muy cool como otras cosas también que consiguió el récord todo esto a partir de noviembre hasta el sol de hoy así que vamos a comenzar este vídeo hace corto así que dice que si hoy la lista está bien variada primero que todo conseguí en we got the beat un disco boogaloo to back del doctor looney smith le pregunté a mi amigo oído de surco de jazz qué tal se había escuchado esto me dice que ha oído algo no recuerdo muy bien si mi hijo si lo había oído o que se había oído a escuchar hablar de este disco no lo sé muy bien pero yo lo estoy escuchando y es un disco versiones tributo a back en forma en formato jazz está muy muy cool lo disfruté bastante la semana que lo escuché toda la semana que lo compré lo estuve escuchando es como un hindú o algo así repito yo no sé nada de jazz pero sencillito el el librito pero diciendo pero porque por esta foto pero yo no sé si es hindú de verdad que hablando desde la ignorancia por así decirlo pero bueno de bugaloo to back doctor looney looney smith un disco de 2003 viejito ya y las ocasiones agarran su forma se nota que son ocasiones de beck pero se ve que improvisan también bastante así que me gustó mucho este disco bugaloo to back de doctor looney smith el otro disco compré en sweat records aquí está el precio 5 dólares es el colplay ex en guay creo que mi trilogía favorita de colplay es para shoot a brush a brush blow to the head lo que se llama así y este ex en guay aquí tiene temas muy emblemáticos talk fix you el que más me gusta a mí que es de hardest part que es que este un tributo que hacen a la canción de arian the one in love en el sentido está inspirada en esa canción eso fue lo que yo escuché en una entrevista pero si todo lo que tenga que ver con arian a mí me gusta pero bueno este disco creo que de aquí cierra mi gusto por colplay vivo la vida todavía me cuesta mucho pero nada aquí está el disco no saco el librito porque es puro azul pura fotito chiquita así que para la pena coplay ex en guay del 2005 otro disco que compré en maize music la disco tienda me trabajaba el alice in chains dirt que salió una edición está increíble en vinil con un formato con arena una cosa increíble tiene temas muy 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 buenos como ruster dirt mi favorito aquí down in a hole de verdad que yo tuve un tiempo en 1993 escuchándolo y mi favorito es el un plug pero alice in chains una buena banda brother una banda que con jerry cantrell y el cantante que no recuerdo el lombrito hacen unas armonías increíbles alice in chains dirt de 1992 mira y todo este lo compré en maize music este es el amor amarillo de cerati listo de forma en la edición en este disco de 1993 es el primer disco solista de cerati después de dínamo cuando ya creo que será que venía como saturado desde esos estéreos 10 años dándole ahí bueno saca su amor amarillo avenida el corta temazo aquí este lisa amor amarillo este disco es buenísimo todas las otras sí bajan que es el tema con de espineta no bueno amor amarillo vamos a ver como yo nunca he visto este disco este disco debe haber salido barato la impresión porque se fumaron uno no tiene nada el disco sé que el vinil carísimo y trae cuatro o dos discos pero bueno yo tengo el cd amor amarillo de 1993 de cerati el otro cd es un soundtrack de la película habana blues una película del 2005 una película cubana para músicos recomendada para músicos y ahora sobre el exilio de los cubanos y tratándose de irse del país todo ese lío pero es una película súper fresca o sea a pesar de que habla de un tema como repetitivo en todas las películas cubanas esto es diferente porque la música es buena en cierta manera te muestra el movimiento musical que hay en la habana así que a mí me gustó mucho esa película la tengo en dvd y la vi en la disco tienda y dije aquí vamos a ver cuando lo aparte un señor lo vio me dijo brother me lo quitaste de la mano y yo bueno está bonito mire el disquito pero vamos a ver que son los protagonistas de la película son dos pan dos panas que los tipos van tienen su proyecto musical y tratan de salir de cuba para ser y para vivir de la música la verdad es que estoy contento de tener este disco habana blues que buena película está difícil conseguirla creo que está en youtube si tienen chance vayan a verla en youtube habana blues del 2005 en la disco tienda estaba trabajando también estaban rematando discos a un dólar conseguí esto brother david burn mira eso a un dólar yo no sé cómo es el nombre de esto cuando esto lo tiene mucho en las reglas en reglas las medidoras en los colegios nosotros le hacíamos reglas este no sé cómo le dirá en otros países pero había una así como de superhéroes y uno le da así entonces fue superhéroe igual a la bueno este igual era así mira abre cierra los ojos abre cierra los ojos eso no se nota bien con la luz este disco se llama en look into the eyeball no lo he escuchado lo compré y a mí le puedes cambiarlo aquí también por ejemplo aquí también abre cierra la boca me imagino este disco del 2001 le voy a dar un orejazo de verdad que me llama mucho la atención de bern es un tipo un genio así que voy a oírlo si déjenme en los comentarios si han oído este disco y me dejan saber qué tal otro que me conseguí sandy papo a 4 si 4.99 este es que este tema de de mi cuando estudiaba iba para las fiestas con mis amigos y yo era el rockero y ellos eran los que bailaban entonces bueno me trajo mucho recuerdos y la música es eso amigos la música es para recordar para disfrutarla ya yo no estoy con esa etapa que ya yo soy rockero yo no escucho merengue no escucho hip hop y este es merengue hip hop este es un estilo super gracioso super no es gracioso super este entretenido sandy papo proyectó uno así que bueno lo tengo ahí el día de un tengo una fiesta ahí lo pongo otra banda que me conseguí en la tienda donde trabajaba tronic una banda chilena de punk que tiene muy buenos temas yo ya había escuchado este disco ya hace años años en el 2010 lo había escuchado yo este disco es el 2006 ya era un disco cuando yo lo escuché ya estaba viejo pero estas canciones se le dieron mucho en NTV miren yo les puedo recomendar mantarraya brasil ehhhh Ehhhhhh indoor ehhh, un tema así que ehh para que si te gusta el rock en español de chile tronic ligas mayores Ehhhhhh we got the beats stroke ehhhhhh the run on fire no quise tener el CD, porque no se, estaba barato ya lo tengo en... como se llama, ya lo tengo en... en miril, pero bueno aunque todo el mundo dice que le gusta mucho este disco, este disco es bueno, pero no me falta mucho, así que, The Stroke's Doll de este disco es del 2003, 2003 Room is on fire, otro disco barato, este sí estaba en 5 dólares en la tienda donde trabajaba, Korn, Life is Peachy del 2006, estaba hasta roto, pero nada, a mí el primero y el segundo me gustan mucho de Korn, este es el segundo, aquí sale una canción que se llama Adidas, All day I dream about sex, una banda que empujó el new metal hasta finales de 2005 que se volvió pupú, después no sirvió para nada, y estos dos discos lo estaban en la tienda donde trabajaba, ahorita yo estoy muy metido con la comedia y vi a Adam Sandler en vivo y me compré estos discos de Adam Sandler que son muy graciosos, Adam Sandler, o lo odias o lo amas, este, yo lo amo, de verdad que a mí me gustan mucho sus películas, así sean malas, yo las disfruto bastante, y bueno, aquí sale en la época de Saturday Night Live, cuando él estuvo en Saturday Night Live, en el 91 hasta el 95, más o menos, sí, aquí tiene temas, este, chistes, temas graciosos, al estilo Adam Sandler, y este es el otro que es como más rockero, este es como más, mira la cara, este es como más rockero y más, 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 más banda pues, pero nada, quise tenerlo, la otra vez estuve escuchando y me dio mucha risa, está bonito, parece que es como banda indie, está bonito, así que nada, discos de comedia que no tenía, y bueno, esas fueron las nuevas adquisiciones en CD, yo creo que llegaron a comprar más CD por un buen tiempo, si me consigo algo interesante, capaz, pero no estoy en la búsqueda, este año me voy a enfocar en cassette, estoy buscando cassette, está difícil conseguir cassette, no porque está en caro, ni está en barato, sino que, de lo que me gusta, no he conseguido nada, pero bueno, estoy ahí, ¿cómo se llama?, buscando, igual hay unos, también unos viniles que estoy casando, que, ojalá lo pueda conseguir, si te gustó este vídeo, dale un like, suscríbete al canal, déjame en tu comentario, qué te parecieron estos CDs, si te gustan, si son una porquería, yo sé que muchos dicen, me van a poner, no gastes más platas en CDs, los CDs no sirven para nada, brother, o sea, yo crecí con los CDs, crecí con lo que hacer, ahorita estoy muy enfibrado con los viniles, pero yo no puedo olvidar los CDs, los CDs son parte de mi vida, así que yo soy Team CD, y me gustan mucho los CDs también, creo que va a llegar su momento a escuchar cada cosa, hay que disfrutarlo, así que, dime qué te parecieron estos discos, cualquier cosa, estamos en contexto, váyanlo, cuídense por ahí. ¡Gracias!